El Ministerio Público admitió la denuncia del Acord del Alto en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Pro Santa Cruz Romulo Calvo y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, por los hechos de violencia y el paro en Santa Cruz, desde la Federación de Campesinos de Chukisaca a través de su dirigente Mario Seña, reclaman la detención de los denunciados a los que acusó de protagonizar los desmanes. Queremos pedir a las autoridades competentes como la Fiscalía, el Ministerio Público, también a la Justicia y así también al Ministerio de, a todos los entes matrices que realmente ahora necesitamos las cabezas de estos señores intelectuales como materiales. El señor Camacho y el señor Calvo deben ir a la cárcel inmediatamente porque no podemos permitir a que estos señores sigan humillando a nuestros pueblos. Así también a estos señores que son la resistencia cruceña, juvenil cruceñista, que son los vandálicos que están amedrentando, que están pegando a nuestra gente, deben ir a la cárcel. Desde la oposición, el diputado Marcelo Pedraza responsabilizó al gobierno por la violencia que se generó en el país, exigiendo censo el 2023. Recordó al presidente del Estado que fue su gobierno quien no cumplió decretos y leyes que determinaban cada 10 años la realización del censo. El gobierno masista de Luis Arce hace uso desmedido de la fuerza, promoviendo escenarios de enfrentamiento, usando la policía para gasificar domicilios particulares, para golpear a ciudadanos cruceños que en su legítimo derecho le exigen un censo el año 2023. Presidente, ¿qué pretende usted generar con estos escenarios de violencia estructural en el país? No se olvide que la responsabilidad de que no se lleve a cabo un censo es de su gobierno, de sus leyes y de los decretos que señalaron en 2022. La denuncia contra autoridades y líderes cruceños fue presentada el 11 de noviembre y fue admitida ese mismo día. La demanda además pide activar la alerta migratoria contra los tres líderes cruceños.